Yo he podido jugar, gracias a Dios, con todos mis ídolos, con todos. El Cholo Sotil, lo adoro, lo amo al Cholo. Lo beso cuando lo veo al viejo Chumpe, que lo llamo de vez en cuando para molestarlo, Panadero Díaz. O sea, se mezcló lo del 70, que estaba el Cholo, que estaba Chumpe y Teófilo, que llegan al 78, que yo estaba en cuarto año secundario recién, y después ahí aparece Oblita. Bueno, ya venían del 75, que salen campeones del sudamericano, pero Barbadí, Oblita, Muñante, Percy Rojas, Cueto, Velázquez, todos. Y yo, el año 80, después de mi debut, el 79, el año 80, Marquitos Calderón, que en paz descanse, un abrazo al cielo, me convoca a la selección y puedo convivir con todos mis ídolos. Imagínate llegar a una selección y encontrar a toda esa constelación de estrellas. No, yo... ¿Te acuerdas cuando te dijeron que ibas al Mundial? Sí, pero ya para eso había el proceso, ya había sido eliminatoria. Claro, porque yo estoy desde el 80, desde el primer partido amistoso que nos llevan para Hong Kong. El primer partido que no me toca, uno ir y vuelta en Uruguay. Después una gira por Hong Kong, que volvimos por México para traer a Patrulla Barbadío. Y ahí en todos los partidos estaba, pero era caro, me ponían de lateral, de lateral jugaba. No sé, pero Marquitos ahí yo lo adoraba. Los más grandes en la concentración querían una Coca-Cola, querían esto. Yo iba corriendo, se refriaba y a comprarle los abrigaba. Porque las primeras concentraciones, era un hostalito ahí en Chosica. No sé, era chiquitito, unos bungalitos ahí. Venían los dirigentes, Jaime Duarte, Panadero, Salguero. Todos me han tratado con mucho cariño, la verdad. Y estaban siempre preocupados, o sea, siempre querían lo mejor para los más jóvenes. Sí, sí, sí. ¿Tú sabías que ibas a ir al Mundial? No. ¿Cómo voy a saber? O sea, porque fuiste top parte del proceso, ¿no? Yo, sí, pero... Como que te las puedes llegar a oler, ¿no? Lo que pasa es que había muchos jugadores. Claro. Porque seguía vigente la rompió. Uribe, que de 10, de 9 y medio, de 9, no sé. Guillermo, que la rompió en las eliminatorias. Patrulla. Juan Carlos, que eran los titulares. Los punteros mentirosos, más las que le guía. Porque después del profe Marcos Calderón, viene Tim. Claro. Entonces, este... Y ahí, en las eliminatorias, estaba Caballero, Seminario. Después aparece Percy Rojas. Claro. No, éramos el último en la lista. Sí. ¿Y cómo te lo hicieron? No lo sé. Estaba Cachito Ramírez. Entonces, a mí me toca... Clasificamos el proceso. La eliminatoria fue, y la clasificación, fue lo más hermoso que pudo pasar. Después, ya ir al Mundial era... Ya era de Dios. Entonces, estar en ese proceso de eliminatoria, porque éramos como un grupo de 28 o 30 jugadores, que estábamos concentrados en Arequipa, y que de ahí íbamos a jugar el primer partido directo. Pasábamos por Lima, escala, y Bogotá a jugar el primer partido de eliminatoria. Entonces, ya para ese partido, solamente quedaban los 22 jugadores, pero incorporaron a uno más, que era yo, el 23, para estar todo el proceso de eliminatoria. Eso lo decidió el profetín, porque él creía que teníamos futuro en las próximas elecciones, y sobre eso trabajamos. Entonces, se clasificó, todos felices, me acuerdo en el Country Club fue una fiesta, pero vinieron mis tíos, mi viejo, y yo no me quedé, y me fui a Puente Piedra a estar con mi familia. Sí, sí, porque eso fue hasta muy tarde. Después, para el Mundial, para ir al Mundial del 82, jugábamos todos los partidos. Yo jugaba por ratitos, porque era así, me ponían, pero cuando viene el Perú, el partido Perú-Chile, en el Estadio Nacional, en el 82, antes del Mundial, que eran todos partidos de evaluación, o sea, jugó Cachito, jugó 10 minutos, y fue su despedida. Sale y yo entro por él, y le hago el gol a Osven. Entonces, yo creo que eso fue una de las cosas que... Y para eso también se había lesionado, había unos cupos más, no sé, porque se lesionó Chumpi, se lesionó Roberto Rojas, que en paz descanse. Pero no es, no sé, fue la de Dios. O sea, nosotros hacíamos todo lo que estaba dentro de nuestras posibilidades para estar siempre. O sea, era todo, era una competencia importante y leal, porque había muchos, los que ya venían de los Mundiales. Claro, claro. En caso de... No era muy difícil. Era muy difícil, pero, bueno, este, el profe nos eligió y ahí estuvimos, estuvimos en el... Espectacular. En España, sí, con 20 años. Que uno a esa edad no le da el valor, no la importancia que uno, pero con los años que pasan, y después viendo la realidad, entonces uno dice, uno es un privilegiado. No, no, la verdad, yo he sido feliz en mi niñez, mis viejos me dieron educación, me dieron amor, me dieron la posibilidad de crecer, de eso vivo eternamente agradecido, mis hermanos también, así que en ese sentido, y la gente, la gente de Puente Piedra, pues este... ¿Te hubiese gustado jugar otro Mundial? Bueno, y lloramos muchísimo, claro, que se nos va de... por 6, 7 minutos se nos va la del 86, en las eliminatorias con Argentina, pero sí, obviamente ya era... Se veían dentro ya. Era titular, sí o sí, era así, sí, claro, no por ahora andado, pero éramos ya los... Que todavía a esa eliminatoria llegó entero Barbadillo, Juan Carlos, Cueto, Uribe, todos venían... Veníamos y se había sumado Reina, Malás, que es súper consolidado, Uribe figura... Por menos tiempo, dirías, ¿no? Por segundo. No, 6, 7 minutos, no, increíble. Esa noche sí lloramos, porque creo que ese equipo merecía, merecía clasificar por lo que hizo, por lo que jugó, por la entrega. Pero bueno, nos tocó, nos tocó asumir nuestra realidad, que Argentina no se empata, y después ya no tuvimos la capacidad en el repechaje. Con Chile, ¿no? Con Chile, con Chile, sí. Porque todos se olvidan, o la mayoría, pero cuando nosotros dejamos de... Cuando terminó el partido, creo que era el 30 de junio, me parece, el 85 en Argentina, después ya viene políticamente un nuevo presidente. Entonces todas las comisiones y las federaciones, los presidentes renuncian, y no había esa elección. Entonces se armó, después de dos meses, creo que pasó julio, agosto, y no se hizo nada. Y Chile empezó a entrenar, al día siguiente de ese partido que nosotros jugamos, empezó a entrenar y a prepararse para la eliminatoria. Y fuimos con desventaja. Y tal es así que nos costó el partido. Más allá que lo quisimos pelear, un 4-2 en Chile, 3-0 en 14 minutos, y ya era un... ¡Guau! Sí, fue duro, fue duro. Pero nos quedamos con esa eliminatoria que nos costó, porque dejamos puntos en el camino importante, sobre todo acá, porque vino Colombia y nos hizo un partidazo y empatamos acá en Lima. Cosa que Argentina ganó en Colombia, y bueno, ahí nos saca, porque se sumaba de a uno y a dos. Claro. Pero bueno, son experiencias y... Las cosas pasan por algo. Por algo pasan, ya no tanto no le puedo pedir al Bravo. Es verdad, es verdad. Sí, no, olvídate. Porque viene ahí nomás, o cerca, la etapa probablemente más gloriosa de tu carrera, ¿no? Que es jugar en Argentina. Sí, pero ya yo venía, yo hoy en ese momento, en el 84-85, jugué en Colombia, independiente de Medellín. Que fue un proceso hermoso, me trataron con mucho cariño. ¿Tu primera experiencia en el extranjero? Mi primera experiencia en el extranjero. ¿Te fuiste solo? Solo. Como cuenta Valencia, sin teléfono, sin nada. Chao, solo. Pero... Difícil, además, en Colombia, ¿no? Difícil, toda la década del 80. Pero tenía un grupo importante. Ya estaba Olechea en ese equipo. Fuimos con el flaco Malasquez. Estaba Rafa Villazán, uruguayo. Y el técnico era Julio Comezaña. Fantástico, como persona. Y tenemos una relación de amistad hasta ahora. Después dirigió el mudo, ¿no? En junior. Sí, claro. No, esto va y viene, va y viene. Sí, sí, que va a vivir. Porque yo se fue a jugar como jugador. Y se quedó a vivir. Tenía una muy buena relación en ese momento con el presidente, don Héctor Mesa. Y se quedó ahí a vivir. Ya vive en Colombia. Y hablamos siempre. Y nos acordamos de esas épocas. Y nos trataron muy bien. 84, 85, nos dieron la posibilidad de volver a jugar las eliminatorias. Y después de las eliminatorias de la lesión, tuve que volver a Colombia. Me recuperé. Y aparece la posibilidad en el año 86. Primero no era Argentina. Era la posibilidad de ir a un equipo en Alemania con el profe Luis Zacarías. Que hay ahí una historia. Que el Bochum, ¿no? El Bochum, el Bochum. No era el Bochum. ¿No? Era un... No sé... Se lee, ¿no? No, no, no. Entrené ahí. Pero yo fui, estuve 15 días. No hay equipo. Le dije, saca, ¿qué pasa acá? Claro. Porque era jugador de la selección. Ya venía desde el 80 jugando en la selección. Y este... Entonces, este... No sé qué problema. En el fútbol siempre pasan cosas. Entonces, este... Porque para yo salir de Colombia y me autoricen irme, yo tenía que asegurar, este... Que quería ir y que... Porque el presidente y el técnico vino. Franco, llegaron estos correos, esto... De... Pidiendo la... Que te transfiramos a... O que autoricemos para que te transfieran al fútbol alemán. Y tú decide. Porque nos tenemos que contratar un 9 ya. Si te vas, hay que contratar. Sí, había que contratar. Entonces le dije, bueno, si hay la oportunidad de ir a Europa, voy. Claro. Porque ya se habían frustrado varias, este... La primera que, Clara, de Europa, que... Que no pude ir por... Porque no me dejó realmente la gente de municipal. No sé por qué razón. O no se hizo. Era con Germán Leía cuando después el Mundial se va a España. Y él me llama con el presidente porque querían... Necesitaba un 9. Ah, mira. Sí. Y con Germán ahí, hablando todos los días y... Pero no... El Mundial dijo que no. No se dio. No te vas. No me voy. Y no me fui. Y así pasaron. También pasó con los tecos del 83. Después de la Copa América no me dejaron ir. Y no me fui. Tal es así que del 84 nos fuimos porque nos fuimos. ¿No te modificabas eso un poco la cabeza? Yo me hubiese querido ir. ¿Qué pasó? No, en esa época no. Porque te sentías que podías llevarte el mundo por delante. Estabas vigente, joven. Claro. Y no piensas que esta profesión pasa muy rápido. Entonces, este... Cuando apareció lo de Colombia, entonces le dije sí. Pero resulta que yo me vine a Lima. El campeonato no terminaba en diciembre. No, no sé. En el fin de enero no pude. En enero no había respuesta. En febrero tampoco. En marzo menos. Me tuve que ir en abril que me mandaron un pasaje. Y estuve ahí. Entrenando. Estuve una semana entrenando con el Bojum. Que el presidente no estaba. Pero algunos dirigentes hablaron con el profe Zacarías para decirle que en tres días llegaba y que querían que yo me quedara. Pero yo tenía un compromiso asumido con Teófilo Cubías por su despedida. ¿Acá? En Lima. Entonces no podía fallarle. Sentía que no podía. Entonces le dije a Zacarías que por favor les explicara la razón por qué tengo que volver a Lima. Y si quieren al lunes, martes yo estoy de vuelta. Voy, juego y vengo. Así es. Entonces sí, habló y perfecto. No hay ningún problema. Vine, jugué la despedida de Teófilo. Pero después la llamada y el pasaje no vivo nunca. ¿Qué había pasado? Que cuando yo vengo para acá, esa semana el técnico del Bojum se va al Schalke 04. Entonces el técnico que asumió era el, creo, de las divisiones menores y no eran muy simpáticos los sudamericanos en esa época, me imagino, para él. Y dijo que no, que no quería sudamericanos en su equipo. Y ahí me quedé acá. Así que fue un semestre que lo dejamos pasar. Pero con la ilusión de querer ir a jugar a Europa.